¡Hola compañeros de YouTube! Sé que no dejo de repetir vídeos últimamente. Vídeos viejos, vídeos que hice hace tiempo, pero creedme, no es que se me esté acabando la creatividad. El problema es que últimamente tengo muy poco tiempo y por eso tardo más en hacer vídeos. Asimismo, a menudo revisiono algunos de los primeros y debo decir que unos me gustan y otros me escandalizan. Y el vídeo de Saurolophus que subí el 13 de diciembre de 2013 es uno de ellos. Es un vídeo que no me termina de convencer y aunque no lo voy a eliminar, sí quisiera actualizarlo y poderos ofrecer este contenido con una calidad superior de locución y sonido. Por cierto, cabe destacar que ese mismo día se estrenó en cines de todo el mundo la película de Peter Jackson El Hobbit, La desolación de Smaug. Sé que este dato no tiene nada que ver con la temática del vídeo, pero me apetecía dejaros un dato histórico como referencia temporal de aquel día. Aclarado todo esto, vamos con Saurolophus. Saurolophus fue un género de dinosaurios ornitisquios ornitópodos adrosaúridos que vivieron en Asia y Norteamérica hace 65 millones de años, a finales del Cretácico, concretamente durante el Mastrichtiano. Este reptil fue significativamente grande y si observamos la estructura de sus huesos, fácilmente podremos comprobar que estaba diseñado para desplazarse a cuatro patas la mayor parte del tiempo. Los ejemplares más grandes de Saurolophus manifiestan una posible longitud de unos 10 metros de largo y unos 2 metros y medio de alto, y su peso oscilaba probablemente en torno a las 2 toneladas. El rasgo más distintivo del animal es la proyección ósea afilada y puntiaguda que sobresalía de lo alto de su cráneo y podía alcanzar los 13 centímetros de longitud. El nombre del dinosaurio hace referencia a dicha protuberancia, y esa es la razón por la que fue dado a conocer como lagarto crestado. Lo cierto es que no son pocos los hadrosauridos que contaban con este tipo de crestas, y del mismo modo no son pocos los interrogantes que plantean la función de las mismas. ¿Cuál era el objetivo de estas prolongaciones? ¿Servían para la exhibición sexual? ¿Y de ser así, cambiaban a lo largo de la vida del animal? ¿Acaso su forma, tamaño o color representaban la madurez sexual del individuo? Lo que está claro es que en el caso de este dinosaurio en particular la cresta era especialmente más llamativa que en muchos de sus parientes. Pues ésta le cubría la frente, pasaba por entre sus ojos y finalmente se proyectaba hacia arriba y hacia atrás. Hay quien considera que es posible que esta proyección fuese en realidad el soporte de un repliegue de piel sobre el hocico. Y también es posible que ésta pudiese hincharse para producir sonidos o realizar exhibiciones visuales. Aunque también es posible que esto tuviese una función defensiva para asustar a ciertos depredadores. Continuando con las características físicas de Saurolophus, el animal contaba con una cola larga y aunque sus extremidades anteriores fuesen cortas podían llegar a ser lo suficientemente fuertes como para permitirle desplazarse a cuatro patas. Las extremidades posteriores, que eran el doble de largas, tenían unos pies que estaban dotados de tres dedos ungulados. Los primeros restos de Saurolophus fueron descritos en 1912 por el doctor Barnum Brown, el hombre que pasó a la historia por descubrir al Tiranosaurus rex entre otros de sus brillantes contemporáneos. Dichos fósiles fueron expuestos muchos años después en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Es absolutamente innegable que Saurolophus es toda una referencia dentro de los hadrosauridos, tal y como puede comprobarse con otros géneros similares como Prosaurolophus o el más conocido Parasaurolophus. Y al igual que en sus dos mencionados parientes, uno de los grandes misterios sin resolver acerca de Saurolophus es la función de su pequeña pero puntiaguda cresta. De momento, hasta ahora se han descubierto fósiles de este dinosaurio en zonas muy distantes del planeta. Algunos han sido hallados en Norteamérica, mientras que otros han sido encontrados en Mongolia. En la cultura popular, Saurolophus es conocido por haber aparecido en la película animada En busca del Valle Encantado, así como sus numerosas secuelas y su serie de televisión. En dicha obra aparece una linda y simpática cría de Saurolophus llamada Ducky, o patito en español, que es una de las protagonistas de la franquicia. Este ha sido mi vídeo de Saurolophus. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo y ya nos veremos en el próximo.